Venenos tus monólogos, tus discursos incoloros, no ves que no estamos solos Millones de polo a polo, al son de un solo coro, marcharemos con el tono Con la convicción que basta de robo, tu estado de control, tu trono podrido de oro Tu política y tu riqueza y tu tesoro, no, la orazo no, la orazo no No permitiremos más, más tu doctrina del shock La orazo no, la orazo no, la orazo no 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 Países, solo corporaciones, quien tiene más, más, más acciones Trozos, gordos, poderosos, decisiones por muy pocos Constitución, pinochetista, derecha, buzz day, lado fascista Golpista, disfrazado de un indulto elitista Cae la gota, cae la bolsa, la toma, se toma la máquina, rota la calle, no calle la calle, se raya la calle, no calle, debate que estalla Ya todo lo quitan, todo lo venden, todo se lucra la vida, la muerte, todo es negocio, pago tu tonto, semilla, pascualame, todo es el oro Venenos tus monólogos, tus discursos sin coloros, no ves que no estamos solos Millones de polo a polo, al son de un solo coro Marcharemos con el tono, con la convicción, que basta de robo Tu estado de control, tu trono podrido de oro Tu política y tu riqueza y tu tesoro, no La orazo no, la orazo no No permitiremos más, más No permitiremos más, más